Bueno, aquí tengo entonces este precioso monitor con el G, con ustedes ultra de largo y este ordenador. Tengo un conflicto y es que el ordenador solo tiene salida VGA y DisplayPort y el monitor solo tiene entrada HDMI, entonces significa que el ordenador no tiene ninguna salida compatible con este monitor. Entonces lo que hice fue, me compré un cable HDMI como este ya solucionó el del monitor, pero el asunto es cómo conectarlo al ordenador, si el ordenador pues no tiene salida HDMI, solo DisplayPort y VGA. Entonces me compré este pequeño adaptador, pequeño adaptador Argon Tech, marca, pues la marca es Argon Tech, de DisplayPort a HDMI. Es un adaptadorcito sencillo y vamos a ver cómo se conecta entonces, vean, una piecacita. Lo único que hay que hacer es conectar esta punta acá, la HDMI. Ahora vamos a dar la vuelta para acá, vean cómo se conecta. Ahora, al monitor, pues voy a conectar a una de las puntas del monitor, la punta libre HDMI, acá vamos a conectarla, vamos a ver, en esta parte de acá. Ahí tenemos ya la HDMI. Y ahora pues vamos a ver cómo conectamos al ordenador y aquí está, vamos a buscar, como ven ustedes solo tiene salida VGA que está aquí y dos salidas DisplayPort. Entonces voy a conectar este, este de este lado. Puedo usar cualquiera de los dos, pero voy a utilizar el de ese lado. Ahora vamos a encender, vean ustedes, vengan, vengan por acá. Vamos a encender a ver si todo está en orden. Vamos a presionar el botón Power acá. Vamos a esperar pues que el sistema que encienda, o si enciende el monitor es que todo en orden. Ahí está. Entonces, sí funcionó, solo, pero como ven ustedes, está un poco achatado el logo de Windows. Eso significa que el sistema pues va a tener que descargar una actualización para que sea compatible con el ordenador. Eso es todo, entonces, listo. Y ahora pues a conectar a internet. Vamos a hacer aquí. ¿Cómo conectamos? Vamos a hacer, vamos a, el cable está conectado al ordenador. Vamos a irnos aquí para ver la actualización. Vamos a esta configuración, a actualización y seguridad. Aquí está, vamos a, System, debe ser esto, el Intel System 2102. Vamos a instalar ahora y posiblemente pues vamos a, vamos a ir a buscar actualizaciones porque ya estaba casi lista para instalarse. Pero igual ahí está buscando actualizaciones, pero del mismo modo podemos nosotros hacer clic derecho. Vamos a configuración de pantalla. A ver si encontramos un tamaño apropiado con este. Tiene 1920 x 1080. No, ese no es el que ocupamos. No nos sirve ninguno de estos. Estos tampoco porque son muy achatadillos. Así es que solo nos queda pues esperar que haya una actualización. Vamos a, de nuevo, ver las actualizaciones. Vamos a esperar que haya una actualización. Está buscando las actualizaciones. Tiene que encontrar una actualización para que este monitor haga juego pues con este ordenador. Eso es todo. Ahí está buscando. En algún momento solamente vaya. Lo descarga, lo instala y ya nos va a aparecer la pantalla pues completa. Gracias. Espero les sirva. Pero de todas maneras, a este ordenador yo le voy a poner una tarjeta de video. Así que con la tarjeta de video seguramente va a descargar otra actualización diferente también. Voy a pegar en la descripción este trabajo de la conexión de la nueva tarjeta de video.